Música Bueno, aquí en mi espalda está la puerta donde tenemos un compresor de aire A los móviles los voy a traer con la medida de que vamos a aprender a utilizar el compresor de aire Porque les voy a hacer una broma, espero que ninguno te moleste, ninguno resulte accidentado Porque voy a hacer esta dinámica para sacarlos del aula, para sacarlos del taller, para desestresarlos Es una pequeña broma, no es una broma pesada Son unas avispitas, estas avispitas no le hacen daño a nadie porque son de estas avispitas que son comunes Y bueno, les voy a hacer la broma, espero que no termine en un accidente con los jóvenes Y ellos se desestresen, se alegren un rato, peguen gritos, yo no sé, la idea es que ellos se alegren Y de una u otra manera salgan del entorno del aula de clase Y en este caso también del taller, para que se desestresen El propósito es que ellos salgan del taller, disfruten un momento de relax después de toda una mañana de trabajo Porque hemos trabajado fuertemente unas 5 horas de trabajo bastante fuerte Espero que ellos se relajen, bueno, no lo tomen a mal, verdad, no lo tomen de una manera negativa Esto es una manera para desestresarse Entonces he reunido a los jóvenes aquí, les voy a hacer una pequeña broma Con la mentira de que les voy a explicar lo del compresor Espero que ninguno se accidente y se golpee Y espero no recibir ninguna demanda Joder, me va a ayudar con la grabación ¿Qué te hiciste? Ahí sí me he grabado, vamos a ver A ver si se hace seguro por ahí No, no, no me he grabado A ver si, si poco cambias del mutallo Sigan con el teléfono Muchas gracias Hoy es un día muy importante Vamos a tratar de sacarlo del estrés, del trabajo Y te entiéndonos, vamos a ver ¿Estamos de acuerdo? Sí Vamos a los aparte Vamos a las tres alunas Apare no hay monstruado no vamos a hablar de los compresores, porque nosotros vamos a utilizar la parte de esta manera de que vamos a movilizar a todos los que vamos a empezar, iniciar de arriba hacia abajo, y por favor, por favor, todos, no necesito el efecto, como ustedes llevamos la máquina, hay unos 2 minutos, ya que hicieron un spray, ya que hicieron un testo, según lo que estaba ahí, y llevamos la máquina donde estábamos trabajando, y el compresor, aquí lo tenemos, el día de hoy vine, que estaba justo con el que comentabas, en este año, que fue el compresor de aire, pero como se siente, como se siente, lo que está en el aire, es un buen sentido, este rojo que está acá, que está en el caos a la que se siente, yo lo presiono hacia abajo, hacia afa, y que lo subimos en el aire. Ahora, lo primero que nosotros lo dejamos es automático, ¿qué significa? Lo que está en el estado con esta comida que está allá, que está libre, como la gente va a entrar allá, En general, con la silla, se alimenta un corte eléctrico. Y la silla está en el lado de estar aquí. Ahorita lo vejito no está parado. En el manómetro nosotros podemos ver, cuando él alcanza la presión, para. Y se apaga el motor. Cuando nosotros estamos utilizando alcalde, se va a ir descargando la presión. Vamos a ir encontrando a nadie. Dice que guardara las piernas para más débil solution. Ahora vamos a ir después... Acuérdense que no, ya no olvides que debemos ser la pierna. Tiene toda ayuda. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.